Tuve que ponerme camisa porque a veces a la gente que anda aquí me dice Larry ponte camisa, que les importa la verga Pero me puse camisa porque grabé un video y este video a lo mejor la muchacha lo va a subir a otro lado Pero yo si estoy grabando mi historia puedo estar bicho mal y verga Mira Aunque tengo verga Vato ponte camisa verga, chinga a tu madre, hijo a tu puta madre Es que volviendo al tema, a la gente que le importa la verga como ando yo Yo pongo a andar bicho, pongo a comer o quieras Mira que vergas Mira el vato Hey ponte camisa, quita tu camisa, hijo a tu puta madre Le dije, me dice un camarada Préstamela, mi serioso, vale, verga La mía vale, verga La de mi carnal, el mochomo, la verga Le vine y guango Ay, un día llegamos pisteando y yo y mi compadre Boni Llegamos a las 7 de la mañana y llegué y mi yo, aquella mía Estaba meando, mi compadre, el lo ha chingadero Estaba meando Y salió mi carnal Hey, verga, dice ¿Y qué hora son de llegar, la verga? Ah, y se puso a mirar él también Y como se lleva en él, mi compadre Boni Le dice, mira Boni Y le enseña el aparatón, mi carnal Mira Boni, le dice Y le dice Y le dice Y mi compadre A la verga el mochomo Y dice, qué vergón tiene Con razón no lo deja la lupita Dice Y le digo yo, qué verga, le digo Fuera mujer yo también lo dejo verga Ey, me están diciendo que haga un like Ey, no Ey, plebes La neta Si me he pegado en la madre estos últimos días No he dormido Desde que me fui a Phoenix Varios días Me regresé a Monterrey Me fui para allá por una cita privada Me regresé a Phoenix Ando cansado, plebes No, que me estaba haciendo todos labores de la cara Que las cremas Que la barba Que los dientitos Y que no sé qué verga Estaba haciendo todos labores Que el perfumito La verga, pasada La mujer que me huela a la verga Quitito que me diga la verga Ay, sí Me corté el pelo ayer Peloncito No, plebes, vamos a dormir Oye, nomás me vieron la verga Todos aquí Bueno, ni me la vieron El que también me la llegan a ver Oye Nomás le enseñé la verga Todas las viejas me están diciendo Ey, hay un video Ay, qué chiquito Ay, con razón la Kenia Déjense de mamada, plebes Déjense de mamada Vamos a dormirnos a la verga Buenas noches Los quiero mucho Gracias por andar aquí Ánimo